Oye, Laura, cuando hablábamos de tu llegada a Chile, tu inicio como en la tele, mencionaste un par de programas, pero donde estuviste más estable por primera vez fue en El Último Pasajero, ¿no? Ah, claro, lo que pasa es que al principio vine como a hacer desfiles, o sea, era un personaje totalmente extra. Pero claro, después, bueno, pasé, me estuve a la TAVI, estudié teatro, tal, y empecé, me acuerdo, en El Último Pasajero. ¿Era el Último Pasajero? El Último Pasajero. ¿El Último Pasajero? ¿La versión esa que...? La versión... La que todos recordamos. La que marcó a todo Chile, o sea, la de TVN, con la conducción de Martín Cárcamo, la producción ejecutiva del José Edwards, que es un gran amigo mío hasta el día de hoy. ¡Wow! Momentos. Era otra tele, o sea, me acuerdo, domingo a las 7 de la tarde y marcábamos 30 puntos, 25 puntos de rating, era impresionante. ¿Y de ahí hiciste tu paso a Calle 7, o no? Y de ahí, el mismo equipo que hizo El Último Pasajero, algunos se fueron a hacer Calle 7, y me acuerdo que me llamó Martín y me dijo, Laura, estamos haciendo un programa nuevo y yo te veo pintada para eso, así que quiero que vengas a hacer el casting. Y fui a hacer el casting y quedé, quedé, y ahí empezó Calle 7, que también fue un programa... Fue un fenómeno también. Y yo creo que ahí fue como, porque cuando estaba en El Último Pasajero, como que algunos me reconocían, me decían, te veo cara conocida de algún lado. Aparecía repoco, en cierta razón. Aparecía poco, porque era como un rol súper secundario. Más de modelo. De modelo. Y ya en Calle 7 fue boom, me acuerdo que la Tavi era chica y yo iba al mall y era, o sea, foto, 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 fue, wow. ¿Cómo fue encontrarse con esa fama repentina? Se nos fue de las manos todo.